Yo que no lo doy muy elegante, vivía en el Nostre, una casa llena de goteras, vivía en todo, pero era en el Nostre, con apellido nomás, y le dije, compré un apartamento allá, me dijo, no, eso es muy feo, eso es en el sur. Bienvenidos, muchas gracias por su presencia en esta nueva sesión de 13 talentos de los gerentes y líderes exitosos del siglo XXI. Hoy vamos a hablar de un talento muy especial, un talento crucial, todos los talentos son importantes, pero este se ha convertido en un talento clave porque el mundo está cambiando a una velocidad impresionante y porque quien no aplica este talento corre el riesgo de quedar obsoleto, de quedar atrás. Estamos hablando del talento de innovar, innovar o morir, dice la famosa frase que no es una exageración, porque los empresarios que no innovan se quedan atrás, simplemente porque otros empresarios van a tomarles la delantera, van a estar a la vanguardia con nuevos productos, nuevos servicios, nuevas formas de hacer las cosas, nuevas formas de pensar. Las empresas, las empresas, las ciudades que no innovan se quedan atrás, pierden competitividad, así que innovar ya no es una alternativa, no es una opción, es una obligación. Y tenemos hoy el gusto, el honor, el placer de contar con la presencia de uno de los empresarios más importantes de Colombia, Mario Hernández. Y he invitado a Mario, porque Mario es posiblemente el mejor ejemplo o uno de los mejores ejemplos de innovación en nuestro país. Lleva muchos años, cada vez con más éxito y la clave, en mi opinión, de su continuo progreso, ascenso, expansión, es que innova constantemente, es un innovador nato. Nos sorprende todos los años con innovaciones, pero antes de cederle la palabra a Mario para que nos cuente qué es innovar para él y cómo innova él y cuáles son los consejos que tiene para ustedes en materia de innovación. Y como siempre en estas charlas les doy un pequeño marco académico, teórico sobre la innovación, qué recomiendan los expertos de innovación, los grandes profesores que han estudiado el tema. Voy a compartir con ustedes una serie de mensajes muy sencillos, muy prácticos, que hay que aplicar para innovar constantemente. Lo pongo en forma de aforismos, de sentencias, de frases muy contundentes más que hacer una gran explicación teórica. Mensajes claros, fuertes, poderosos que concentran la esencia de la innovación. Varios mensajes, no están en orden de importancia. La creatividad puede ser individual, pero la innovación tiene que ser colectiva. Ideas creativas pueden tener personas individualmente, pero convertir esas ideas creativas en innovaciones, convertir esos sueños en realidad, convertir esos bombillazos en productos y servicios concretos, implica el trabajo en equipo, porque varias personas tienen que interactuar, varios departamentos tienen que interactuar, varias funciones tienen que aportar a esa idea para convertirla en realidad. Y dicen aquí los autores que no solamente es un esfuerzo colectivo de equipo dentro de la organización, sino que hay que involucrar en ese proceso de innovación a los clientes, a los proveedores, a los bancos, a los académicos, al entorno que rodea a las empresas. Otro mensaje importante, innovar no necesariamente tiene que ver con tecnología. Hoy en día se piensa que innovar es algo que implica el uso de los computadores, o de los celulares, o de las redes, o de ciencia avanzada. No, muchas veces se puede innovar, como nos va a contar Mario, en el diseño, innovar en los procesos, innovar en la forma de pensar y de actuar. La innovación es mucho más amplia que la simple novedad tecnológica. Para la innovación, recomiendan los expertos tener gente diversa, gente que piensa de maneras distintas. La homogeneidad es enemiga de la creatividad. Entre más variedad sea la formación, la experiencia, la visión de la gente que trabaja en una organización, más probable es tener una organización creativa y, por ende, una organización innovadora. Es fundamental que la cabeza de la organización, como nos lo va a contar Mario, sea quien más estimule la creatividad y la innovación, que cree un ambiente propicio, que facilite la innovación. No solamente que la facilita removiendo obstáculos, asignando recursos, dando capacitación, dando ejemplo, sino que la estimula, la incentiva, la premia. Recomendación clave para innovar, no castigar el fracaso. El fracaso, si se aprende algo de ese fracaso, es una lección valiosa para una futura innovación exitosa. Hay que cambiar la idea que tenemos a regar en el país de que cuando alguien tiene un mal negocio o una idea que no fructificó, es un fracasado. Bueno, para nada, no sirve, se le condena, se le aísla, se le critica. Los grandes empresarios, todos han fracasado, han tenido tropiezos, han tenido malos negocios, malas decisiones, pero han aprendido de esas equivocaciones y por eso es que han logrado salir adelante. Se puede hablar de innovación, ya lo dije, en todo, no solo en productos y servicios, sino también en la forma en que se vende, en procesos, en las estrategias, en las operaciones. Para innovar, recomiendan a los expertos que hay que tener metas SMART, el acrónimo en inglés S-M-A-R-T, que quiere decir metas S de específicas, o sea, metas muy concretas. M, que son measurable, que se puedan medir, cosas que se puedan rastrear, que se le pueda hacer seguimiento. A, attainable, attainable quiere decir que se puedan lograr esas metas, o sea, que sean ambiciosas, sí, deben serlo, pero al mismo tiempo deben poder convertirse en realidad. R, relevant, que sean significativas, que aporten realmente al progreso, que tengan valor agregado. Y por último, trackable, que quiere decir a las que se le pueda hacer seguimiento. La innovación no es un bombillazo, la innovación es un proceso, y hay que hacerle seguimiento continuo a ese proceso, hay que perseverar, hay que tener constancia para poder innovar. Muy bien, ¿qué otras recomendaciones prácticas, según los académicos? Es cierto que todo el mundo debe innovar y que todo el mundo debe contribuir a la innovación, pero es bueno, es importante que dentro de la organización haya una persona específicamente dedicada a la innovación, que coordine los esfuerzos de innovación, que esté predicando el evangelio de la innovación constantemente, que esté capacitando con herramientas y con instrumentos a toda la organización para que pueda innovar. ¿Qué mejor manera que aprender de innovación que estudiando la vida, los hechos, los logros de los innovadores? Así como se aprende de liderazgo estudiando la vida de los líderes, se aprende de innovación, mirando el ejemplo de los grandes innovadores, como Mario Hernández. Hay que crear momentos y mecanismos que propicien la innovación, dejar espacio, asignar grupos de trabajo que trabajen específicamente en la innovación, si bien es cierto que la innovación se debe volver un hábito cotidiano y que debe estar inmersa en todas las actividades de la empresa, es bueno darle unos espacios y asignar unos equipos y generar unos retos, unos desafíos para que la gente se ponga el sombrero verde, el sombrero del profesor Edward de Bono, que es el sombrero de la innovación, el sombrero que genera las ideas creativas que después se convierten en innovaciones. Entonces, sí es conveniente y necesario, sobre todo al principio, para que se impregne la cultura de la innovación en toda la organización, hay que crear espacios, hay que crear equipos, hay que poner estímulos, retos. Poco a poco, después ya la organización con su inercia, con su desarrollo normal, lo incorpora, lo vuelve parte de su ADN y ya después se vuelve más natural y constante y cotidiano. Pero mientras se rompe el status quo, mientras se desafía la rutina, mientras se logra el cambio de mentalidad, es importante que los líderes de la organización promuevan a la innovación con espacios, con recursos, con mediciones, con herramientas específicas. Olvide las jerarquías a la hora de crear, a la hora de desarrollar la creatividad, a la hora de innovar, todos los miembros de un equipo, de una organización son iguales. Porque del lugar menos pensado, del nivel menos pensado, de la persona menos pensada, puede surgir la idea creativa, puede surgir la innovación. Entonces, esto no puede ser un proceso formal, jerárquico, con jefes y subordinados, donde alguien manda y los demás obedece. No, tiene que ser un equipo con igualdad de condiciones, en donde el líder simplemente facilita la conversación, facilita la discusión, pero no es el que dice cuál idea es buena y cuál es mala, y quién es el que debe proponer X, Y o Z, etcétera, etcétera. Tiene que crear un ambiente que facilite lo que los expertos llaman la tormenta de ideas. Es que surjan ideas sin restricción alguna, sin limitación alguna. Que se remuevan los supuestos, que se remuevan las limitaciones y que la gente piense, sueñe, sueñe sin límites. Y de ahí salen las mejores ideas. Que la gente no tenga temor a decir una idea un poco loca, un poco rara, porque ahí está el jefe o porque no hay presupuesto o porque no hay tiempo o porque nunca se ha hecho. No, todo lo contrario, para que haya creatividad tiene que haber una invitación muy generosa, muy franca, muy sincera, a que la gente de verdad desate la imaginación, piense de una manera original, de una manera imaginativa. Si bien es cierto que a la hora de las tormentas de ideas hay que desatar la imaginación y liberarse de los límites y las restricciones, también es cierto que cuando esa idea creativa se va a convertir en innovación, en ese siguiente paso sí hay que identificar, por supuesto, los riesgos, las amenazas que puedan poner en peligro esa buena idea y se debe trabajar en esa siguiente fase en la minimización de esos riesgos. Sugieren también un enfoque práctico. Hagan experimentos, hagan pruebas parciales, de menor escala, antes de intentar la gran innovación, que puede costar mucho dinero, que puede ser un esfuerzo que ponga en dificultades las finanzas de la empresa si no funciona bien. Para eso están los programas piloto, para eso está la experimentación, para eso están los estudios, los focus groups con los que se mide la reacción de la gente a determinado producto, diseño, servicio. Para eso están los programas piloto en una ciudad o en un local, sin necesidad de lanzarse globalmente con esa nueva idea. Algo que estaba diciendo Mario ahora en una entrevista que le estaban haciendo el equipo periodístico aquí de la universidad, sobre la necesidad de que la innovación se haga entrando en contacto con el mundo externo. Dicen aquí los expertos, los académicos, salgan de la oficina, vayan a donde los clientes, a los canales de distribución, a donde los proveedores, a la competencia. Las mejores ideas de innovación muchas veces están fuera de la organización, no dentro de la organización. El éxito es 1% inspiración, el cabezazo, el bombillazo, 99% de transpiración, perspiración. Nos falta método, nos falta disciplina, nos falta seguimiento, nos falta constancia para convertir esa realidad, esa idea, ese sueño en realidad. Mario Hernández está acá porque tiene ambas, el 1% de la inspiración y el 99% de la transpiración. Convierte sus ideas, todas sus ideas en realidad y con esa pequeña introducción académica, ahora sí hago la presentación formal de Mario. Ustedes han oído hablar del sueño americano, esa leyenda muchas veces convertida en realidad que en Estados Unidos todo es posible, que han llegado miles, cientos de miles de personas a esa gran nación y a punta de ingenio y de coraje y audacia y creatividad logran llegar a la presidencia, a ser grandes empresarios, grandes académicos, etcétera, etcétera, y que Estados Unidos es el país de las oportunidades porque es el país donde uno puede convertir sus sueños en realidad. Yo creo que en menor escala, pero cada vez más cierto, Colombia también tiene su sueño, el sueño colombiano. Y la persona que en mi opinión mejor encarna el sueño colombiano es Mario Hernández. ¿Por qué? Si me permite Mario dos minutos sobre su vida personal, usted me corrige y amplía sobre esto. Mario nació en Capitanejo, Santander, un pueblito perdido en las montañas de los Andes colombianos, una región muy bella, Santander es el departamento más bello de Colombia sin lugar a dudas, pero en unas circunstancias muy adversas, en la década de los 40 cuando la violencia azotaba a nuestro país de una manera terrible y en particular en esa zona, de una familia de origen humilde, con dificultades como todas nuestras familias las tuvieron y las tienen aún. Mario pierde a su padre a los 10 años y queda huérfano, mayor de cuatro hermanos, empieza a ayudarle a su madre a sacar adelante, se tienen que venir a Bogotá escapándose de la violencia terrible que azotaba a Santander en esa época, a los 14 años inicia su carrera como mensajero y después es una historia increíble, desde ahí en adelante, pues mejor dicho, él nos va a contar ahora, pero de lo que yo recuerdo, Mario ha sido vendedor de maletín por todo el país, vendía corbatas, puso una boutique, un café concierto, un restaurante, hizo de todo, hasta encontrar finalmente su pasión, que es el mundo del cuero y en ese mundo, pues es sin lugar a dudas, es el empresario más sobresaliente de nuestro país y un empresario que ha traspasado las fronteras, hoy en día tiene almacenes en muchos países, en muchas tiendas y es un gran embajador de Colombia en el exterior y no para, no para, no para de aprender, no para de estudiar, no para de viajar y por el contrario, está cada vez más creativo y más innovador, así es de que, escuchemos cuál es el secreto de su éxito y concretamente en materia de innovación, pero por supuesto, hay muchas otras cosas que nos quiera compartir de nuevo, bienvenido Mario y muchas gracias por estar acá y por inspirarnos, por demostrarnos que en Colombia sí se puede soñar y se pueden convertir en realidad los sueños. Buenas noches, aquí el embajador me dejó sin discurso, ya no sé qué decir, ya no sé qué decir, ya les echo el cuento rápido, yo soy de Santander, papá se casó a los 60 años, inteligente, con mamá de 23 años, que era la telegrafista del pueblo, y en nuestro país llevamos 100 años de guerra, nosotros no conocemos un día de paz, pero para mí fue más dura la guerra de liberales y conservadores que la violencia de la guerrilla, porque eso era impresionante. Papá fue el primer alcalde liberal de Capitán Hijo y llegaron los conservadores a votar con menores de edad, entonces dijo, no pueden votar, dijo, don Solón, traemos la gente, dijo, tráiganla, y al otro día le puso un, un mamá del telegrama al gobernador de Santander, Galvis Galvis, 70 heridos, 15 muestros, todo en calma, Solón Hernández, eso es famoso en Santander, a raíz de eso, pues se imagina cómo vivíamos y todo, y mamá logró sacarlo de Capitán Hijo en el año 48, nos vinimos a Bogotá, llegamos aquí a la calle Cuarta, con Carrera Novena, me acuerdo una casa, con un brevo y con todo, y él empezó a hacer negocios, pero se murió cuando tenía, cuando yo tenía 10 años, a los 3 años de estar en Bogotá, mamá no se hace absolutamente nada, era una niña bachiller, en la época que le habían casado con Don Solón, entonces se inventó el sistema de vida americano, los lofts de hoy en día, tomaba casas de inquilinato, y atendaba piezas, a familias, no era motel, no a familias, a familias, y con unas casas, me acuerdo inmensas, donde construyó el Banco de Bogotá, en la Carrera 11, con que Carrera 12, con que Calle 14, quedaba hasta la Carrera décima, eso eran como 20 piezas, y no tenía sino un baño en la casa, uno que salía a las 12 de la noche, allá al patio y todo, y así vivíamos, y empezó a hacer tamales, y yo los vendía, y mamá era una vieja muy agresiva, muy fuerte, y nos vinieron a perseguir hasta Bogotá, consiguió un puesto en el Ministerio de Comunicaciones, y la hicieron echar, porque era la esposa de Solor Hernández, entonces todos esos problemas atravesamos, después la pensionaron en el Ministerio de Comunicaciones, y vendía estampillas allá, pero una mujer increíble, se murió hace unos 5 años, de 95 años, y me ha dolido mucho, pues eso en el Día de la Madre yo hablaba, que la mujer no hay sino una, la entrega que tiene, y uno no le reconoce a la mujer todo el esfuerzo, y el amor que le entrega a sus hijos, entonces me acuerda mucho, yo fui muy buen hijo, y mi pesa no ha sido mejor todavía, y lo de papá, pues quedé huérfano, y en una época yo decía, hombre, papá se murió cuando yo tenía 10 años, hoy en día digo, siquiera papá se murió cuando yo tenía 10 años, ¿por qué? porque eso me obligó a salir a la calle, a defenderme, a ver qué hacía, yo tengo, voy a cumplir 76 años, yo estoy trabajando desde los 14, o sea, llevo 62 años trabajando, he pasado absolutamente por todo, y me fascina trabajar, ¿qué hago en la casa? en la casa la señora me saca las dos horas, o me pone a hacer mandado, profesión aviados, ¿sí? profesión aviados, vaya, traiga esto, huele por esto, huele por lo otro, ahí en la vida de 14 años, entonces, es decir, pese a estudiar bachillerato, no siempre fui muy mal estudiante, yo me acuerdo que entre las casas que tenía papá, en la calle 21, con carrera séptima, con carrera quinta, le arrendó un señor José Max León, ¿sí? le arrendó una alcoba, una alcoba y que también vivía con la familia, y montó el colegio Santiago Pérez, en la calle 18, entre carreras quinta y séptima, entonces yo creo que intercambiaban arriendo con la pensión mía, yo no sé cómo hacían, y ahí hice segundo de primaria, y como estaba bandera todos los sábados, entonces me pasaron a cuarto de primaria, que creo que fue lo peor que hicieron, porque el álgebra de Valdós, nunca le entendí, ni nada de eso, pero sí me aprendí las tablas de multiplicación, ¿sí? y aprendí, aprendí una cosa que no le enseñan hoy a los niños, que es la urbanidad, la educación cívica, el respeto por las gentes, todas estas cosas, y son lo que a uno le queda en la juventud, los cinco primeros años son básicos, por eso yo siempre lucho en Alianza del Pacífico, por la educación, y de la juventud, entonces ahí seguimos, ahí estudié, pues luego estudié, pues luego estudié en la Escuela República Argentina, en la calle 20, con carrera quinta, me acuerdo que me encontré a dueñas de Cromos, que me hizo una entrevista, le dije, cuando yo estudiaba en la Escuela República Argentina, Cromos quedaba al frente, me dijo, sí señor, entonces ahí comenzaron, y hice el primer bachillerato, cuando José Max León montó el colegio, en la calle 57, con carrera 13, y ya para segundo bachillerato empecé a trabajar, y estudié en Nocturne, pero nunca, yo nunca estudiaba, jugaba y jazz, y por eso pasaba, y no terminé y así, y me conseguí, entré de mensajero, pues ya a los dos años, era 22, luego montaron en Esmega, una fábrica de vestidos, luego montaron la sección de ropa, y me pusieron a mí de jefe ahí, y había un café, en la época los cafés en Bogotá, que eran unas mujeres muy lindas, 20 mujeres, con unas faldones y todo, y el café San Carlos, de un señor Carlos Morroy, que era el dueño de los cafés importantes de Bogotá, y me conseguí una novia ahí, no, la más bonita y todo, yo dejé de estudiar, me puse a jugar billar, dos mías con la vieja todo el día, ¿sí? y a los dos años salí y dije, dije, no vuelvo, con el compañero que te da la otra amiga, pero, yo lloraba por la vieja y dije, no vuelvo, no tengo que tomar decisiones, porque si no termino, de garitero el café, pero mire cómo la vida lo prepara uno para todo, eso es lo mejor que me ha podido pasar, yo viajo montones, cuando Mauricio estaba embajado, usted nunca ve que lo estoy invitando a bares, a zumbas, o cosas de esas, entonces eso, eso me organizó la vida, y la iba preparando, entonces dejé, no volví donde la vieja, lloraba por la vieja, y volví a trabajar, en Esmega, luego administré un almacén, y a los 21 años dije, me voy, le dije, ¿por qué? le dije, porque aquí me quedé, ¿qué hago? entonces me fui, y ya vivíamos en un apartamento, en el Santa Fe, que en esa época era un buen barrio, había 22, 18, 62, apartamento 401, sala, comer dos, tres alcobas, allá, ya, decentemente, pero, pero, no tenía, yo no tenía para pagar las redes, entonces, ¿qué hacía? todos estos amigos, todos estos italianos que venían a Bogotá, que en el Cisnes, la séptima con 25, tomábamos café, o la séptima con 21, en la droguería, o la Florida, y nos embolábamos en la 18 con séptima, traían sombrillas, guantes, bufandas, si me daban mercancía y yo vendía, y empecé a hacerle vitrina a los amigos de los almacenes, nunca estudié decoración ni nada, pero les hacía las vitrinas, y ahí ganaba y con eso mantenía, los 30 pesos para comer en la casa y todo, y cuando tomé el apartamento en Sotopombo, conocí al jefe de arrendamientos, Rafael Mayorga, le dije, montemos un negocio de esos, me dijo, no, pues que yo no tengo plata, le dije, pues yo tengo una platica, empecemos, y él quería que fuéramos en el edificio Estela, la sexta con 12, le dije, no, entonces estaba el edificio Tec, viviendo a la décima con 17, estrenamos oficina, después fui muy amigo, tené caballeros, el fundador de eso, mire cómo la vida, te dando vueltas, y mi escritorio, el primero que compré, lo compré en Camacho Sotanfiado, que es el que tengo ahí en la fábrica, ahí estuve en Finca Raíz, y una vez en un cóctel, con un curita muy simpático, y todo ahí, pedí mi tarjeta, llegó a la oficina, pues le han dejado aquí en la carrera quinta, con calle sexta, un lote, pero no tenía contrato, había un escultor, le pedían arriendo, le dije, padre, esto es muy chiquito, pero yo le ayudo, resultó que era el padre Jesús Sanín, el ecónomo de Compañía Jesús, entonces terminé manejándole todo a Compañía Jesús, y el hombre de confianza, el retica que subía por la 26 que venía para acá, ese edificio escalonado, fue una idea nuestra, porque eso se lo dejaron a Compañía Jesús, y otras monjitas, y se construyó ese edificio, entonces terminé ahí, pero a mí el negocio de Finca Raíz, no me gustaba mucho, porque había que cobrar estudios, solicitud, intereses a la gente, si pasaban, cobrar cláusula penal, y toda esa plata para uno, entonces uno vive con el hambre de los demás, y yo empecé a hacer más negocios, cuando me casé en el año 68, me fui a vivir en la soledad, y en el segundo piso conocí un señor, que me casaba con una modista, que me dijo, yo sé hacer chaquetas de cuero, y le había montado yo unas boutiques a mi señora, la 15 con 82, yo siempre he sido amigo, de que la mujer trabaje, y que aprenda para que defienda la platica, que uno le deje, porque si no, después no va a saber cómo manejarla, y mire también como ayudando a la gente, le ayudé, y él terminó comprando el edificio, le hacía pecaría, las mejores tiendas, las chaquetas, y yo seguía en mi oficina de Finca Raíz, pero en el año 72 me llamó y me dijo, Mario, me tengo, me voy de Bogotá, estoy enfermo, le vendo el almacén, dije, Carleto, no tengo plata, me dijo, usted se lo fío, pero llamé a mi hermano, yo no sabía dónde era el almacén, dije, vaya, los recibe, y usted va al socio en la mitad, fue y los recibió, después fui con los sí, a los dos años teníamos ocho almacenes y ya le había pagado el almacén, entonces seguí yo trabajando ahí, dije, los proveedores que teníamos, no me gustaba el producto, no me gustaba la calidad, no me gustaban las cosas, dije, necesito una fábrica, y en el año 78, entonces esta fábrica estaba quebrada en Medellín, en Cali, de un judío, le compré el 40% con la condición de que nos viniera, se viniera a Bogotá, me acuerdo que ahí fue mi primera separación, porque fui a negociar la fábrica, en febrero, y llegué a Bogotá, y mi señora me estaba esperando, me quiero separar, le dije, ¿qué pasó? Yo creo que tú tienes un amante del edificio Pescales, todavía no conozco el edificio Pescales, sé que queda en la 15 con 70 y pico, entonces le dije, si tú no me quieres, nos separamos, ¿qué hacemos? Yo no te quiero, le dije, perfecto, pero liquidamos todo, no salgo de mi casa, mientras todo esté firmado, y me voy, a los 15 ya no estaba todo listo, mi hijo ya consiguió, no, entonces me acomodó donde mamá, de Pablo VI, ¿sí? Porque antes de casarme, mi preocupación era mamá, entonces salió Pablo VI, que hicieron eso, porque venía el papa, y eso no se llenó, eso lo hizo el Instituto de Crédito Territorial, y la gente no lo quería, porque era el instituto, y porque era feo, yo tenía una novia, apellido, que no lo doy muy elegante, vivía en el Noste, en una casa llena de goteras, y de todo, pero era en el Noste, y con apellido nomás, y le dije, compré un apartamento allá, y me dijo, no, eso es muy feo, eso es en el sur, entonces le compré el apartamento a mamá, inclusive, no tenía para comprarlo, y me casé menos la deuda del apartamento, pero mamá quedó acomodada ahí, y ese barrio hoy en día es un ejemplo, porque yo creo que los barrios en el mundo tienen que ser así, fácil desplazamiento, que tengan todas las cosas, calidad de vida, todo, tienen parques, absolutamente todo, entonces, y yo pues ya en el año 78, compré la fábrica, nos separamos, me fui a vivir donde mamá dos años, mi señora tenía razón, porque yo rumbiaba mucho, entonces rumbiaba descubriendo el mundo, se imagina, vendía seguros, vendía todo, monté un restaurante en la calle 19, con carrera quinta, que se llamaba a los vitrales, yo administraba todo eso que era barichara, pues aquí cerca, y una vez estábamos con Alfonso Lizarazo, Álvaro Laprea, que era el primer vicepresidente de las organizaciones de Ila Lule, y Jesús Álvaro Botero, el presidente Caracol, tomándonos un trago, que el trago no era bueno, le dije, montamos un restaurante, un bar para nosotros, montamos los vitrales, se volvió el sitio exclusivo en Bogotá, y me empecé yo a conectar muy bien con Parándula y con todo, y ahí seguimos, entonces, monté también la tienda a la esquina, en la carrera 15 con calle 98, fui el primero que abrió un viernes santo en Bogotá, la tienda a la esquina es lo que es, lo que es hoy los oxos, pero con panadería de salsamentaria, yo era seguido con eso, tendría mil, ¿qué falló? ¿qué falló en todos esos negocios? La falta de administración, la falta de conocimiento, porque tenía las ideas y todo, muy confiado, acá le contaba el suegro de un amigo nuestro que me robó montones en la tienda de la esquina, entonces, porque si hubiera tenido la organización, los controles, para poder crecer, ¿qué son los negocios? todos los negocios son buenos, lo que hay que es aprenderlos, y tienen que ser, y tienen que estar muy bien controlados, y controlar los costos, las utilidades, absolutamente todo, entonces, la tienda era para mi señora Yolanda, y cuando no me separé, ella no la quiso, entonces, me tocó quedarme con la tienda, y después la cambié, y me compré un mes, y me dije, ¿qué hago? y me dediqué al negocio, y le vendí la fábrica, la oficina de finca Raiza Mayorga, y le dije, socio, me voy, y yo, ¿por qué? le dije, esto nunca me ha gustado, y páguenme cuando quiera, y cuando quiera, lo que sí me quiero llevar, es el escritorio, y allá lo tengo la fábrica, allá la entrada, que está ahí, y me dediqué, porque me gustó el negocio del cuero, el cuero es encantador, y me gustó el diseño, me gustó la moda, me gustan cantidades, entré al gremio, al gremio de cueros, que llegué, me entrevistaron, era muy chiquito, tenía unos 20 afiliados, estaba los de Usambat, estaba Gustavo Canal, y me miraban como animal raro ahí, y terminé presidente del gremio, fui 16 años presidente del gremio, montamos la primera feria especializada de cuero, o hay muchas ferias especializadas, y empecé a viajar, empecé a viajar, a mirar, ir a las ferias, ir a la moda, conocer el mundo, y en el año 92, dije, voy a abrir un almacén en Nueva York, y conseguí un local en Tron, en el Tron Plaza, en la tercera con 62, y me tocó la época mala de Nueva York, la quiebre, la bolsa, la todo, y yo pensando que Colombia era el país más berraco del mundo, lleve matas de café, muebles colombianos, los productos eran en café y negro únicamente, y eso no era, totalmente diferente, y el nombre era marroquín, era difícil de pronunciar, no se registraba, porque es un genérico, y estuve tres años ahí, perdí una plata, y regresé a Bogotá, pero ese ha sido mi mejor envío y de la vida, porque eso me trajo la consecuencia, que hay moda en el mundo, de que hay colores, de que hay estaciones, de cómo es el mercado, y adicionalmente, el nombre era un genérico, siempre me han dicho, cambia el nombre, yo no era querido, y contraté a R. K. Luque, Carlos, ya aquí en Bogotá, y otra agencia de esfera, publicidad, y una agencia en España, y llegué a España, Carlos Carrión, me dio una clase, me mostró, me dijo, usted hace el lujo asequible, y esto va, va con el nombre, siempre lleva el nombre del fundador, dije, yo no quería, pero bueno, llamé a Bogotá, dije, vamos a cambiar el nombre, bajamos avisos de Cueronlandia, Marroquinera, y nos vamos con varios nantes, si, yo, antes había traído Bali a Colombia, con unos amigos de Cali, y aprendí mucho, duré 10 años con la franquicia de Bali, iba dos, tres veces al año, a Suiza, fue una gran experiencia para mí, de todo, y, para el cambio de nombre, entonces, nos renové el contrato de Bali, también, lo hice muy bien, porque, esas franquicias, trabaja uno para ellos, nadie lo tiene en cuenta, le valora el nombre, y lo echan a uno cuando quiere, entonces, cambiamos a Mario Hernández, empecé a abrir las tiendas, entraban los clientes a los almacenes, yo, ¿por qué voy a comprar esto? Yo no me llamo Mario Hernández, pero como soy Terco, seguimos, y afortunadamente, hoy en día, tenemos esto, construir una marca, este tipo de producto, en el mundo, se acabó el negocio, yo entregué el gremio, con 250 fábricas, afiliados, la feria, exportábamos 140 millones de dólares, en manufactura, hoy en día, si acaso, 10 millones, se acabó, porque, no nos superamos, no nos reinventamos, ¿qué hacíamos? Exportábamos, cuero barato de San Benito, en líneas de viaje, para Estados Unidos, buscando precio, aquí nació Tumi, la marca internacional, de maletas, nació en Colombia, haciendo en ese cuero, pero se fueron, y se reinventaron, Tumi, la vendieron hace un año, por 1.800 millones de dólares, y factura, 700 millones de dólares al año, nació en Colombia, pero yo le decía a la gente, reinventemos, nos cambiemos, miremos la mano, y no lo hicieron, entonces, ¿qué pasó en este negocio? Las mujeres, hace 20, 25 años, andaban llenas de bocelería, de joyas, de todo, y unos accesorios horribles, hoy en día, andan con un jean, una lucita de zara, y el accesorio, la bufanda, las gafas, el de todo, entonces, y, las grandes marcas europeas, cogieron este mercado, y el producto, de las fábricas medias, se acabó en el mundo, en Colombia, teníamos, en la calle 19, 20, almacenes de cuero, andino, unicentro 20, 25, usted vive España, vive Italia, en todas partes había, hoy en día no, o es muy barato, o es alto, yo soy el único fabricante, que queda, en América, tratando de construir una marca, porque es muy complicado, competir con diseño, competir con la moda, los materiales, son difíciles, los cerrajes, la mano de obra, no la hay, y la gente no cree, que uno es bueno, pues es colombiano, y todo les parece caro, gracias a la apertura, gracias a la apertura, lo que ha pasado, que entraron hoy las marcas europeas, es lo mejor que nos ha pasado, si tú vas al andino, bolso, bolso de coach, que es, coach no es, no tiene la calidad, que debe tener, es una marca americana, masiva, vale, millón y medio, dos millones de pesos, pero tú vas a Longchamp, el bolso más barato, vale dos mil dólares, o sea, seis millones, y el mío, el más caro, vale millón y medio, quinientos dólares, con un cuadro europeo, con una mano de obra tan buena, pero esto, cómo se ha conseguido, innovando todos los días, entonces yo ya no voy a ferias de material, no voy a ferias de producto terminado, sino de diseñadores, donde se lanzan, con año y medio, las colecciones, viajo por el mundo, lo conozco, y no hablo inglés, que, yo digo que si vuelvo a nacer, haría exactamente lo mismo, pero aprendería inglés, y ahí me las hacen, en el año 92, en el gremio, nos llevamos con Provespo 6, vamos a vender a China, la ignorancia es sabia, llegamos a Hong Kong, seis, seis fabricantes, los otros se fueron a Singapur, a todas partes, yo todavía no conozco, y estoy yendo desde el año 92, a China, diciendo, aquí no es para vender, es para comprar, y para desarrollar producto, y gracias a que hice ese cambio, que fui innovando, porque la fábrica primero, eran de maletines ejecutivos, de esos de caja de madera, que pesan montones, y se vendían impresionantes, si yo no hago el cambio, después a otras cosas, a bolsos, a equipaje, no estaríamos, y si no hago el cambio, en el 92 en China, hacer el equipaje en China, y hacer esos productos, de otros materiales, que todos los hay en Colombia, y que no vale la pena, traer la materia prima, para hacerlos aquí, entonces, no existiríamos tampoco, hoy en día, la mezcla nuestra, de venta, de fabricado por nosotros, es un 55%, producto importado, es un 45%, que nos agrega, y nos hace volumen, y hemos creado una marca, entonces, ahí hicimos el paso, nació Mario Hernández, cambiamos, entregué Bali, y ahí vamos, entonces, he ido abriendo almacenes, en Estados Unidos, estuve, estuve en Bocazatón, me fui por un año, nunca me han amenazado, yo no sé por qué, pero nunca me han amenazado, pero en la época difícil, del 2000, le dije a mi señora, vayámonos para Estados Unidos, un año, me quedé en Nueva York, y abrí un almacén, en Bocazatón, fue una gran experiencia, para mí, venía todos los meses, porque aprendí, conocí el mercado, Bocazatón, Spall Beach, que es lujo, sus millonarios, entonces, conoce uno mucho, yo atendía el almacén, sin hablar de inglés, solo tenía una empleada, y manejaba todo así, y venía 10 días al mes, entonces, todo eso hace el video, y nos hemos venido, innovando, innovando, no es fácil, pero ahí vamos, eso es lo que hemos hecho hasta ahora, usted viaja, usted sueña, usted piensa, usted se imagina, usted ve, y cuando tiene una idea, ¿cómo es el proceso? ¿cómo desarrolla esa idea, dentro de la empresa? ¿tiene un equipo, tiene gente? ¿cómo se organiza, ese proceso de innovación? No, lógico, que tengo las mariposas, sí, entonces, mandé a hacer el cuero de mariposas, en Italia, donde le hacen a Louis Vuitton, traje el cuero acá, y en diseño, pues una diseñadora, en esa época, y el gerente, le dije, vamos a sacar un bolso en esto, entonces, es que eso no nos gusta, les dije, me van a comprar la producción, no, entonces, no joda, fabriquémosla, y lo hacemos, lo hacemos, yo llegué la semana pasada, llegué la semana pasada de China, estuve en China, estuve mirando, con la diseñadora, la jefe del producto, y lo asenté a la tarea, entonces, vamos a desarrollar una línea, quiere desarrollar una línea de viaje, con una lona especial, con el logotipo nuestro, y me mandaron propuestas, y entonces, les dije, bueno, ¿qué pasó con eso? No, contestamos lo que usted dijo, que no le gustaba, que quería más, le dije, no señor, no es que no me guste, dígale que nos manden más propuestas, pero nosotros busquemos, diseñadores gráficos, en Italia, acá, y miremos a qué llegamos, para sacarlo, pues eso no lo necesito, para fin de año, eso no lo necesito, para tres años, yo le hago seguimiento, todos los días a todos, y se ejecuta, y se salen las cosas, y salen adelante, y una gran ventaja, no me puedo acostar, con nada pendiente, yo lo soluciono, todo el momento, nada pendiente, todo tiene que quedar, chequeado, y a las siete de la mañana, tengo información, de todo, y estoy pendiente, de todas las cosas, hay que hacerle seguimiento, hay un equipo, pero, y las reuniones, con mis ejecutivos, no pueden llevar computados, porque todos, esclavados en el computador, y el computador, no piensa por ellos, yo lo que necesito, es que los ejecutivos, sean creativos, que se reinventen, que piensen, y si están en el negocio, que piensen en su área, y que trabajemos en equipo, y unimos las ideas de todo, y salimos adelante, pero, les dice uno, cuatro por cuatro, y saca la calculadora, no, no, entonces, tiene que ser así, y si uno no se unta, no aprende, entonces, el problema de los colombianos, yo pienso, que somos muy malos, trabajadores, somos muy ineficientes, mientras un gringo, produce 119 mil dólares, al año, un colombiano, produce 11 mil dólares, lo que sale hace un mes, en el tiempo, hace cinco años, producíamos, un dólar de un gringo, un dólar de un colombiano, veinte centavos, vamos, porque queremos un montón de gente, no nos juntamos, no hacemos seguimiento, mucha secretaria, mucha cosa, mucha reunión, mucha reunión, y mucho seguimiento, yo tenía unos ejecutivos, que se reunían cada tres meses, en el Nogal, todo el día, y los resultados no estaban, acabé con todo eso, se unen, y miramos y medimos, nos ha tocado una época difícil, Venezuela, Venezuela, Venezuela para mí, es muy importante, en Venezuela somos reyes, tengo 17 tiendas, en Venezuela, abrí una, hace poquito, y me llamó el barajador de Venezuela, de Colombia, Venezuela, que yo era su ídolo, que quería hablar conmigo, porque soy el único, que no me he ido, esta semana, tuvimos la reunión, de Banco de la República, que hace cada tres meses, con empresarios, me decían, ya estoy en Venezuela, y cómo hace, y cómo hacemos, aquí en los 80, el dólar paralelo, el dólar negro, en cómics, exactamente lo mismo, lo importante, es que hay una gente, que son consumidores, que el dólar oficial, el dólar paralelo, estaba a 5 mil, y el oficial es a 10, entonces, todo es carísimo, pero la gente, necesita comprar, entonces, qué hacemos, no mandamos productos, no es eso, que es muy caro, sino productos de China, barato, y ahí seguimos vendiendo, y la gente, además, hay unos que roban, y hay unos que tienen la platica, y los que se ganan la plata fácil, la botan fácil, se la toman, se van de las putas, de todo botan la plata, la platica trabajada, uno se da cuenta, la platica trabajada, se cuida, no es que sea tacaño, sino se cuida, y se es organizado, entonces Venezuela, nos ha afectado mucho, y hemos tenido que bajar la mitad de la gente, pero ahí estamos aguantando, yo creo que Venezuela, de un momento a otro, se mejora y se dispara, porque en una época, exportábamos 7 mil millones de dólares a Venezuela, entonces, sigo allá con las 17 tiendas, 8 locales son propias, las oficinas son propias, y el otro día, la canciller me invitó a Venezuela, que iba con los ministros a negociaciones, de 5 o 6 años, como la marca ya es famosa, entonces yo, me llevaron a mí, para mostrarme ahí, y hablar, y cuando me tocó hablar, estaban los ministros, todos le dije, chino, si no me dan dólares, para traer el producto, las señoras, no lo suben a la cama, porque usan marios Nández, se volvían, y me comprometí, a hacerle zapatos en Venezuela, y estoy haciendo zapatos en Venezuela, no hay materiales, una organización buenísima, para apoyar la industria, para todo, eso tiene una gente, súper preparada, que te habla muy bonito, pero no hay un decímetro de cuero, no hay un dólar oficial, no hay nada, pero ahí nos hemos defendido, porque si uno defiende, la gente necesita comer, necesita comprar, y los países no se acaban, entonces hay que estar, y en el momento que eso se arregle, vamos a recoger lo que quieras, de acuerdo a las tendencias, se cree que, lo que es el cuero, pues va como a disminuir, porque la gente está con el tema, de Green Place, de utilizar arco verde, nada, de animales, ¿qué ha hecho o qué ha pensado usted hace futuro? Pues en la India, piensa en eso y seguimos comiendo carne, ¿no? Eso, son siete mil millones de personas, estamos, cuero es cuero, el cuero es irreemplazable, ¿sí? Depende de, depende del tratamiento que se le da al cuero, el cuero es muy controlado en el mundo, ¿sí? La parte ambiental, la parte de San Benito, eso prácticamente ya no existe, el tratamiento de aguas, los químicos que se usan, hay cueros biogradables, otros no, nosotros utilizamos cueros biogradables, que son todos con justicia vegetal, cuero es lujo, ¿sí? Es como el oro es lujo, entonces no va a todo el mundo, yo les pongo de ejemplo, estos son inventos míos, ¿cuánto pesa una vaca? Bueno, la señora tampoco sabe, pesa entre cuatrocientos y quinientos kilos, ¿cuánto pesa el lomo de la vaca? Cuatro kilos, si acaso, y toda la vaca se come, ¿cuánto alzona libre el lomo? Veinticuatro mil pesitos, vale una libre el lomo, según donde la compre, entre veinte y veinticuatro, cuatro lo vale una libre punta de anca, que es la que más me gusta, porque tiene gotito y todo, ¿sí? Vale diez mil, una libra de chatas, que es el churrasco, diez mil, sobre la riga vale siete mil, ¿sí? La libra de pata, que me gusta mucho, vale cuatro mil, y se come todo el animal, la vida es igual, las calidades existen, le llegan a diferentes mercados, que uno quiere ver a qué mercado trabaja, en los aviones, aviones a Colombia de primera clase, vienen muy poquitos, a Venezuela todos tienen primera clase, con los jodidos que están, y van llenos, y son doce puestos en primera clase, en ejecutiva cuarenta, cuarenta y ocho, y atrás doscientos setenta, atrás siempre va lleno adelante, casi nunca, whiskeys, está el sello rojo, está el sello negro, sello dorado, y sello azul, entonces es una, ¿a qué mercado vas a trabajar? Lo que tienes que coger es tu segmento, carros, Mercedes, 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 doscientos, doscientos, trescientos, seiscientos, ve uno de ese en cuanto, en China los ve todos, seiscientos, el siete ochenta, el doscientos, y el trescientos no se ve, entonces uno tiene que coger su mercado, materiales, algodones, lanas, paños, los ingleses, los italianos, los de Boyacá, entonces uno tiene que ser claro el mercado, y es un mercado aspiracional, porque uno nace en peloto, y se va en peloto, tiene que aprender todo, y va aprendiendo a través de la vida, y si uno es, le gustan las cosas buenas, pues quiere menos cosas, de mejor calidad, la primera vez que yo fui a Miami, compraba todo el mugre que había, llegó uno con la boca abierta, nunca había ido, compra todo el mugre, ya después de viajar, muchas veces, compra controladito, y compra bueno, entonces así es, la comida, esa es la vida, lo que tiene que ver es, uno es para qué mercado va, y dónde se va a ubicar, pero mi Dios nos enseñó todo, cuántas universidades hayan cuando Miguel Ángel, y cuando toda esta gente, y los incas con esas pirámides, cuántas máquinas, nadie mira lo que tenemos, entonces hay que juntarnos, y ver para dónde vamos, adelante. Buenas tardes, cuando usted lanza un nuevo producto, siempre es acorde a las tendencias, que identifican el mercado, o ha habido oportunidades, en las que a usted se le ocurre algo, y piensa que no tiene nada que ver, con lo que la gente quiere, pero aún así lo lanza, y hace que la gente lo quiera, o siempre se guía… Yo creo que uno no tiene que hacer más de lo mismo, precisamente usted tiene que hacer, creativo, y tiene que hacer propuestas diferentes. Yo antes aquí fui el que empecé a sacar color, en los años ochenta y pico, van a hacer cueros amarillos, rojos, verdes y azules, no vendía ni uno, hoy en día no se identifica el color, así no tengamos estaciones, ya ves todos los colores en Bogotá, ves blancos, zapatos, ves de todo, la moda cambió, entonces uno tiene que hacer propuestas, hacer propuestas diferentes, no más de lo mismo, contraté a unos franceses, hace unos tres años, y creí que la iba a sacar del estadio, porque trabajan con las grandes casas en Francia, pero no conocen el mercado colombiano, me sacaron el mejor producto, el más lindo, yo dije, este es, no se vendió, entonces seguí sacando mis monachitos, yo hace cinco o seis años, estaba en Palm Beach, estaba en Palm Beach, pues ahí, caminando con mi señora, en la calle de los restaurantes, yo vi una galería que estaba abierta a las diez de la noche, y me gustó, me gustó la obra, y entonces dije, ¿quién es el artista? Dijo, no, no está, ¿por qué se le ofrece? Le dije, es que quiero poner el arte de él en mi arte, ¿y usted qué hace? Le dije, yo hago bolsos, ¿qué? Y al otro día lo presentaba el artista, y es lo que lancé bolsos, lancé arte en bolsos hace seis años, así como lancé las mariposas hace quince años, ¿sí? Y mire, hoy en día, todas las grandes mascaras europeas están haciendo lo mismo, y nosotros seguimos con eso, entonces estamos vendiendo arte, cosas diferentes, está la gente joven, estamos innovando, no, hay que hacer propuestas, a la señora, a la novia, a quien sea, si no le hace propuestas, se aburre, ¿sí? Sí, gracias Mario, dos preguntas, una, tú pides que tú eres enamorado del cuero, pero veo que también produces de todo, es decir, que tengo bolsos, que compro para mi señora, que no es un material muy bonito, o sea que, ha divertido también, entonces imagina el cuero, pero usa otras cosas, ¿cierto? la segunda pregunta es, ¿cómo has manejado el tema? aunque yo sé que te metiste a China, y bueno, ya traes cosas de China también para comercializar, porque son baratos, pero el tema de China también, supongo, está fusilando, supongo, porque ya falsifican todo, ¿cómo has manejado eso? sí, primero lo que estamos construyendo, ya no somos marroquineros, ¿qué hicimos? estamos construyendo una marca, que hizo Gucci, que hizo Prada, que hizo Armani, porque vamos para diferentes mercados, y hay diferentes materiales, no todo el mundo quiere cuero, y necesitamos otros materiales, el equipaje, las maletas eran en cuero, cuando empezó Tumi, después hicimos lona con cuero, hoy en día son lona únicamente, yo me acuerdo que nosotros vendíamos los carritos, para cargar las maletas, y las maletas, aparte con unas rodas chinas, que sonaban montones, y los chitos, le pegaron el castrito a la maleta, entonces tienen unas fábricas impresionantes, la calidad de China es excelente, y todos los días es mejor, depende el precio, depende la calidad que quiera, como en cualquier lado, equipaje se hace en China, no hay nada que hacer, uno va a la feria, y se reinventan todos los días, ahorita yo compré unos paraguas, que uno siempre tiene el problema del paraguas, cuando se va a subir al carro y los cierra, entonces unos paraguas que se pueden parar, tú lo abres, lo abres así, y en el momento que te va a subir al carro, los pichas acá y se cierra, y queda el agua pues dentro, eso van a llegar pronto, se reinventan todos los días todo, es impresionante, como lo manejo cuando vemos una franquicia para Rusia, allá en los productos Mario Dandes, me pareció buenísimo, porque copian esas a los buenos, y la gente, hay gente que compra copias, y otros que compran originales, ojalá me copiaran bastante, me ayudan a posesionar el nombre, fue una de las cosas que entregué a Bali, porque dije, le estoy haciendo nombre a Bali, y yo, de aquí a mañana me quitan la franquicia, como que, la Mercedes, vean, le quitó la franquicia a los pombo, a Hyundai y a Carlos Mato, le la quitaron también, entonces, viejos construyeron sus cosas, eso no me preocupa, ojalá me copiaran más, la franquicia en Bucaramanga, está inundado en mocasines, Mario Hernández, pero no son los originales, y no son ni parecidos en la calidad, entonces me están haciendo un bien, es que hay que ver la parte buena también, como en los negocios, uno siempre mira es, cuánto se gana el otro, y lo cuánto se gana uno, no es una doble vía. Bueno Mario, tengo dos preguntas, cuál ha sido el fracaso más grande, como persona, y también cuál ha sido el fracaso más grande, en la empresa, y cómo lo superó. Vuelve mi cuenta, nací de peloto, todo es ñapa, no son fracasos, son enseñanzas, hablaba del señor de los bombillos, hablamos de los hermanos Wright, para pasar del avión, a unos, el cuento de los hermanos Wright, porque mi inglés es pésimo, es que a unos señores, le dieron 50 mil dólares, para ver si podían sacar, y volar y atravesar, los hermanos ni un peso, y pudieron hacerlo, constancia, ¿sí? Para mí eso no ha sido fracasos, y si uno quiere hacer negocios, tiene que perder también, eso son enseñanzas, ¿sí? Eso me parece buenísimo, y en muchos he perdido, pero hay que ver el balance al final, ¿sí? Entonces para eso, yo nunca me preocupo por los fracasos, eso para mí no son fracasos, son enseñanzas. ¿Cómo es completo? En lo personal, muy bien. Así. ¿Listo? No son fracasos, pero son enseñanzas, ¿cuál es la enseñanza? No, la enseñanza es que no hay fracasos, ¿sí? La enseñanza es que te puse el ejemplo, hace una media hora, uno nace, le enseñan a caminar, camina, se para, se cae, llora, y tiene que volverse a parar, lo mismo son los negocios, lo mismo es en la vida si te va mal el negocio tienes que seguir comiendo y tienes responsabilidades entonces tienes que ver cómo cambias y qué haces pero no te puedes quedar ahí llorando entonces tienes que insistir y eso te obliga a crear cierta corteza de fortaleza y de enseñanza y ojalá no siga cometiendo los mismos errores no, para mí eso no es eso no me preocupa si a Mario Hernández no le hubiera pasado la apertura económica y la constitución del 91 y la internacionalización de la economía y la globalización hoy estaría haciendo carteritas de acuerdo porque de pronto la miopía de uno es que y para nosotros fuimos muy pueblerinos y siempre nos acostumbramos como en la época de Fora en el año 20 y pico que vendíamos en el Fora pero siempre vi fuera negro entonces uno se acostumbró a que las cosas eran las que se daban y aquí en Colombia no se producía nada todo era importado pero era lo que se vendía y lo que llegaba pues eso la época de los almacenes de cuero eran todos eran muy parecidos el Centauro Cuerolandia todos los de la 19 todos eran muy parecidos y usted se salió de ese de ese estereotipo pero porque vio oportunidades de negocio y esa es la innovación ver oportunidades yo creo que antes de la apertura empezamos a cambiar por eso cuando los almacenes Cuerolandia era mío en la calle 19 si monté la fábrica porque no para hacer un producto diferente y empecé a viajar a ferias a ver que había y traía materiales se pagaban impuestos si se pagaba el 15 el 20% la licencia previa el incómex todos esos problemas que había pero empezamos a traer el producto trajimos la franquicia de Bali antes de la apertura en el gobierno del doctor Vasco en el 88 creo que era yo era presidente del gremio y yo fui amigo de la apertura ¿por qué? porque eso el gran favorecido era el consumidor y nos habría otro mundo claro yo siempre he sido amigo de eso la competencia es buena mire lo que está pasando hoy en día en el país los productos que hay los supermercados la calidad de vida cómo ha mejorado todo lo que tenemos antes las cuñas era lo compré en Miami ahora lo consigues aquí muchas veces más barato pues eso es que nos toca ser más fuertes nos toca competir hacer propuestas y ser diferentes a ver mi pregunta tiene que ver con lo que comentaba al principio Mauricio digamos que la innovación es con diferencia de la creatividad la capacidad de convertir o de hacer realidad una buena idea entonces yo quisiera entender o escuchar de parte de Mario en Mario Hernández cuál es la metodología de los espacios o la cómo se mueve la cultura de la organización para que eso esté inmerso para que la innovación se lleve a cabo no sé cómo generan espacios o cómo hacen seguimiento cómo han logrado eso me gustaría que hablara con mi gerente y mi departamento de diseño un gran departamento habla de todo pero las ideas las doy yo pero él toma la idea ese departamento y tiene un proceso tiene un método tiene un equipo la idea la doy yo y el gerente me lo lleve de Intesbolsa siempre fue financiero tuvo casa de bolsa tuvo todo y le fue tan mal al pobre que dijo no me quiero salir de las finanzas y me ha salido excelente pero que entienda el concepto del negocio no es fácil y esto son cosas que a uno se le prende el bombillo a mí yo llego por la bollada con unas ideas vamos a hacer esto y siempre entro por planta siempre hablo con los obreros y mis reuniones son con los supervisores y almuerzo con ellos abajo y ellos son los que me dan la idea muchas veces o los que la tienen pero yo hoy quiero sacar un producto de tal forma entonces viene el departamento nos sentamos escogemos materiales los apruebo y empieza el proceso claro y con un año y medio de anticipación empezamos a mirar las colecciones que vienen según las tendencias y según las cosas con el fracaso con los franceses me tocó reinventarme absolutamente todo entonces ahorita estaba yo con mi señora en mayo del año pasado y fue un almacén de la quinta donde marcan todo y habían unas bozadoras yo tengo dos máquinas paradas en la fábrica ya me dije oiga quiero que me saquen esas máquinas y empecemos a boznar mariposas desde el año pasado empecé la tendencia este año es todo bozado entonces hacemos locuras que perdemos nada hay que darle la oportunidad al producto y ponerlo en la tienda a ver que quiere el cliente poquito como decía no ha sacado una producción de mil unidades saca 20 y hace un sondeo y mira esto y mira que tiene la competencia y cosas diferentes y a quien vamos a trabajar le dije pues yo probé al gerente con la web le dije cástele la plata que sea eso se ha conseguido un equipo de gente joven y es impresionante lo que estamos vendiendo que estamos capturando gente entre 25 y 35 años los milenios que no quieren no quieren grandes compromisos no quieren gastar mucho no quieren tener casa propia quieren viajar quieren darse gusto entonces estamos capturando esos mercados pero sí lógico que hay un proceso ¿no? un pequeño complemento a esa anécdota de la fábrica yo llevo 24 años desde el año 93 siguiéndole la pista a Mario desde el año 93 cuando fundé y asumí la dirección de portafolio Mario entre otras es columnista de portafolio yo lo invité a que fuera columnista de portafolio y lleva ¿cuántos años de columnista? 15 o 15 años y sobre eso quiero hacerle la última pregunta pero la anécdota va a que durante estos 24 años en los que Mario Hernández pues ha crecido exponencialmente su presencia internacional es increíble el éxito es evidente Mario Hernández siempre está todos los días en la fábrica yo llevo 24 años viéndolo en la fábrica yendo a sus famosos almuerzos de pollito sudado el mejor pollo sudado del planeta siempre arremangado ahí con la gente podría estar en una oficina elegantísima en la 72 con séptima rodeado de asistentes está con los operarios con los diseñadores con los productos ahí igual en el 93 a el año pasado que fui por última vez es algo muy impresionante porque muchos empresarios van perdiendo el contacto con con su gente y están las tiendas están las tiendas vendiendo vendían su tienda en Boca Ratón y todavía lo ve encuentra uno en sus tiendas atendiendo a la gente oyendo a la gente es un ejemplo de no perder ese contacto con ese entorno con ese equipo con sus proveedores con sus clientes con sus operarios que le permiten estar siempre enriqueciendo y actualizando innovando en sus conocimientos si es que yo pienso que la mayor riqueza que uno tiene es esa sus proveedores su gente y no los disfruta uno los billetes no son si entonces y el negocio y si uno no está encima del negocio como son las buenas marcas italianas en Londres tú me decías de los vestidos o los zapatos que llevan 100 años y están atendiendo ahí y hacen lo que les gusta no es la plata no es la plata y no se puede botar a la caneca lo que se ha construido y ya se vuelve una responsabilidad muy grande toda la gente que depende de uno y si uno el producto lleva el nombre de uno está transmitiendo la calidad que le das y la identidad que le das entonces no la puedes perder el problema que pasa es que se siente o se siente o nos sentimos ricos y se retira este Porter no Porter Michael Porter Michael Porter no el de Estados Unidos su profesor muy famoso ya le oí el nombre que precisamente hizo una investigación de los ejecutivos el triángulo que hay cinco clases de ejecutivos en el triángulo el primero que hace una cosa el segundo el tercero el cuarto y el quinto Collins Collins Jim Collins y que necesita para llegar a ejecutivo número cinco humildad si no tienes la humildad si no te juntas si no compartes con la gente si no sabes lo que estás haciendo fracasas tarde o temprano entonces cuando uno abandona el negocio abandona las cosas pues esos son los resultados el barco necesita dirección si no hay la dirección si no hay las cosas es complicado mario una pregunta final saltando al plano nacional mario desde hace 15 años columnista de portafolio le recomiendo mucho leer las columnas de él porque es otro ángulo otra faceta de su personalidad la preocupación por los problemas nacionales en estos momentos en que estamos enredados los colombianos en discusiones que nos dividen que nos polarizan sobre la paz sobre el modelo económico sobre la política sobre tantas cosas que mensaje le da a usted al país que ve usted en el futuro de Colombia que tenemos que hacer en materia de innovación pero ya innovación social política cultural para que podamos tener más marios hernández para que este país realmente explote al máximo su potencial para que dejemos atrás tanta división y tanta rencor y tanto miedo y tanto resentimiento y de verdad hagamos de Colombia el país que puede y debe ser porque yo lo leo a usted siempre con crítica sí pero constructiva y en el fondo siempre siempre optimista y cada vez más optimista sí yo quiero mucho mi país yo estuve nueve años en Estados Unidos ojalá bote el pasaporte viajo sí viajo porque me toca viajar afortunadamente yo viajé fue por trabajo y no por turismo entonces viajando por trabajo conoce uno el mundo y conoce la gente y conoce realmente cómo es el mundo por turismo lo montan en un bus le dan una vuelta y todo es igual la primera vez que yo llegué a París dije esto es igual que capitaneo como hace igual y claro el Sena ya se llama el Chicamuch el Notre Dame es la iglesia y el pueblo el entrecote y papas a la francesa ya es carne asada y papas fritas y hay menos gente para mí es igual todo que la torre fiel que las cosas que las costumbres pero sí veo con tristeza que no salimos adelante yo estoy yendo a China acabo de llegar de China yo me siento como en mi casa ya la mejor comida es la China como ese desarrollo es un imperio son 5 mil años antes del comunismo el lujo es asiático la organización cómo trabaja esa gente es impresionante y veo con tristeza que aquí nos falta pero nos falta dirección yo creo liderazgo yo creo los políticos nuestros yo no veo un ministro en una fábrica no veo un ministro investigando no veo un ministro a ver qué hicieron los asiáticos para hacer lo mismo acá veo que todos los medios están hablando de política pero no veo los políticos planeando un mejor país a futuro planeando una mejor educación y que se cumpla que realmente se haga yo propuse en la Alianza del Pacífico hace 4 o 5 años que se fundó la educación como tema número 1 no he podido hacer nada traje a Microsoft no pudimos hacer nada porque no les interesa entonces están metidos en un mundo en el día a día en el sí y no salen del bosque para ver los árboles como si uno no sale de su negocio también entonces tiene que haber gran cambio y está pasando en el mundo la gente nos estamos aburriendo los políticos el efecto Trump lo que está pasando el Brexit en Inglaterra en Francia lo que ha pasado en Venezuela lo que ha pasado entonces yo creo que tiene que haber un cambio una innovación una innovación porque ni la democracia no se ha funcionado ni el comunismo no se ha funcionado en China porque lo he visto tuvieron que atravesar en 1919 que empezaron copiaron el comunismo ruso pero lo acomodaron a ellos te voy a mandar el libro que ya lo estoy no lo encontré pero para que veas estoy aterrado de cómo piensan en la gente cómo estos políticos están pensando en ser metas de mejorar la calidad de vida mejorar los servicios mejorar las cosas cómo uno ve la gente muy igual y cómo comen un almuerzo es un langosta pescado camarones de todo eso que el langosta uno se acasa una vez al año ¿sí? entonces cómo cómo es muy igual la sociedad cómo han logrado con su vida igual pero nivelando hacia lo alto no por lo bajo hacia lo alto sí todo es que es impresionante en nuestros países no pasa eso y seguimos cada día estos países nos cogen más ventaja a nosotros competir nosotros hoy en día con una industria china es imposible no tenemos las materias primas no tenemos la mano de obra no tenemos los materiales las comodidades los transportes entonces es muy difícil y esto tiene que pasar largo para ver cómo logramos realmente salir o si no todos los días vamos a estar más pobres el pueblo adquisitivo hace menos le aumentamos el salario mínimo el 5 el 6 y las cosas suben el 9 Stiglitz decía en la cámara de comercio cuando vino que en Estados Unidos hace 60 años la clase el poder adquisitivo de la clase baja no ha subido y hace 40 años de la clase media y aquí estamos igual lo peor entonces leía yo en el periodo ayer o antías que son 50 mil los que tenemos más de un millón de dólares en Colombia 50 mil personas de 49 millones entonces cómo queremos tener cómo el país si no hay riqueza si no se fomenta cómo hay impuestos si no hay impuestos pues no hay educación ni hay vías ni hay nada y todos los días gastamos más y no vemos cómo generamos yo le digo a los alcaldes tienen la mejor empresa del país produzcan miremos a ver cómo montamos desarrollamos la comida de cada sitio montamos plazas hacemos cosas produzcamos pero no entonces yo creo que esto está bien complicado yo soy yo escribo yo ayudo a todo el mundo ayudo a los políticos no acepto puestos ni cargos de nada si nada nada porque creo que debemos primero pagar impuestos si segundo tenemos que votar tercero tenemos que ver cómo construimos un mejor país y cuarto tenemos que ayudar a la gente tenemos que saber qué hacemos pero si no cambiamos no salimos y seguimos quejando ustedes son los que nos pueden hacer pues muchas gracias muchas felicitaciones y un aplauso a Mario Hernández que no